Bueno, vamos a comenzar a crear una aplicación de Angular Sin embargo, la voy a hacer primero de manera... con settings por defecto, por así decirlo Y luego voy a personalizar cada uno de los settings y te voy a mostrar cuáles son las diferencias entre los esquematics que tenemos por defecto de Google y los esquematics que te da esta empresa que se llama, de hecho, es esta, mira Esta es la empresa que está patrocinando este proyecto que se llama... supongo que se pronuncia... Ay Dios, ¿cómo se pronuncia esto? La verdad no la conozco cómo se pronuncia Voy a buscar cómo se pronuncia porque es una R-N-R-W-L No sé cómo se pronuncia su nombre de esa empresa Pero bueno, este es el logo No sé cuál será su pronunciación correcta, ahorita la buscamos Y básicamente esta empresa generó unos esquemáticos que no son otra cosa más que un workflow es decir, una cosa que transforma tu código fuente en varias cosas y tenemos en este caso la opción de utilizar la de ellos La vamos a utilizar después Por ahora voy a utilizar la versión, digamos, por defecto que tenemos ya de Google Bueno, para eso vamos a ir en esta opción que se llama Create que está aquí abajito, que tiene como un folder Le vas a dar clic ahí Y eso te va a preguntar varias cosas Entre ellas te va a preguntar en dónde quieres dejar tu espacio de trabajo Ojo, está preguntando por un espacio de trabajo No está preguntando por una aplicación en específico Resulta que con el esquemático de esta empresa puedes generar, recuerda, múltiples aplicaciones en un solo espacio de trabajo En Google no Básicamente con la CLI de Google por defecto nada más es una aplicación por espacio de trabajo Eso de hecho hace la CLI, ¿no? Por línea de comandos Cuando tú ejecutas el comando ng-new O sea, cuando haces algo como esto en tu consola Quieres generar una aplicación Dices, vamos a hacer ng-new Y el nombre de otra aplicación, ¿no? MyApp Eso realmente genera un espacio de trabajo para ti Sin embargo, esto utiliza los esquemáticos de Google ¿Sale? Una sola aplicación Más adelante vamos a aprender que cuando hagamos un espacio de nombres Con otro esquemático Nos va a permitir agregar más de una aplicación Entonces vamos a platicar más adelante de eso Pero bueno, por ahora simplemente una sola aplicación Para un directorio Vamos a ver En mi caso lo voy a dejar Yo sabes que tengo aquí mis usuarios Tengo uno que se llama Alex Después tengo un directorio que se llama Sites Y finalmente tengo uno que se llama Learning Ahí lo quiero dejar Entonces le doy click Y eso básicamente Ups, debería seleccionarlo Aquí click Ahí está Le doy click encima para que minimice Y si notas aquí ahora ya me dejó seleccionado esta opción Dice que mi nuevo espacio de trabajo será creado en Users Alex Sites Learning Eso es como mi Padden Folder Luego quiere que coloque aquí un nombre para mi espacio de trabajo Por ejemplo, pudiera ser algo como No sé Angular Console Default No Default Workspace Así se va a llamar Workspace Ahí está Después Dice cuál es el nombre Y esto Nota que dice aquí Cuál es el esquemático En la serie de reglas Que vas a utilizar Para hacer tu workflow En este caso tenemos dos Tenemos la que te comentaba Que es la de Angular por defecto Esa ya la sabemos usar Aunque no habíamos antes utilizado Explícitamente un esquemático Realmente por dentro se estaba utilizando Y la otra Que es esta cosa Que creó esta empresa Que se llama NRWL Supongo Enroll Algo así Supongo se pronuncia Esta es un poquito más Enterprise La vamos a ver más adelante Por ahora es la por defecto Que es la de Google Listo Entonces una vez que tengo Mi parent directory Tengo un nombre para mi Workspace Y finalmente tengo El esquemático por defecto Le voy a dar click en este botón Que se llama Create Aquí arriba Y bueno En este caso Se va a poner a trabajar aquí Una cosa interesante aquí Es que no te abrió Una consola externa Sino que todo lo está Renderizando aquí mismo Te da de hecho un lock Oh, NRWL Ya, como el animalito Ok, perfecto Se pronuncia NRWL Gracias Bueno, así se pronuncia Esta empresa que patrocina El Angular Console Que por cierto hay que agradecerla Digo, se agradece cuando una empresa Patrocina un proyecto Que luego hacen open source Por supuesto, ¿no? Y sobre todo si nos sirve bastante Pues un agradecimiento Muy grande para ellos Definitivamente es una impresión Que hacen Pues para todos los que nos dedicamos A hacer desarrollo Y listo Mira, esto me acaba de generar Una aplicación de Angular Así como tú la conoces Es el equivalente A que hubiéramos hecho Engine New Angular Console Default Workspace Básicamente Hubiera sido exactamente lo mismo Hasta aquí no hay nada nuevo ¿No? Simplemente es una cosa Una cosa que digamos Ya sabías hacer O sea, ya podías hacer esto Con la CLI Ahora, ¿qué es nuevo? Que ya no tienes por qué Preocuparte tanto por la terminal ¿No? Ahora tienes aquí las acciones Más comunes Por ejemplo, ¿te acuerdas De ng-serve? Que básicamente es para levantar Tu servidor de aplicaciones De manera De desarrollo Por así decirlo Tenemos el test Por supuesto Para hacer testing Tenemos el build Que recuerda que esto Te genera algo listo Para hacer un deployment En un servidor web Y tenemos el famosísimo Generate component ¿No? Que es una de las acciones Que más utilizamos En la CLI Recuerda que eso Por ejemplo Sería el equivalente A hacer lo siguiente Sería el ng-serve Pues sería así Ng-serve El ng-test Pues igual Ng-test El ng-build Sería ng-build Y finalmente El ng-generate Component Y bueno Aquí nos va a preguntar El component name ¿No? Que ahorita no se lo estamos dando Esos son los equivalentes Más o menos En la versión De la CLI Por defecto Que trae Angular Bueno Vamos a arrancar Mi servidor Va para allá Y nota ¿Qué es lo que me pregunta? Dice Oye ¿Quieres arrancar En modo watcher? O no Si resulta que no Quieres el modo watch Pues la apagas acá En este caso sí Para que nos permita Hacer desarrollo ¿No? Estamos hablando de desarrollo Otra cosa ¿Quieres hacer uso Del ahead of time compilation? Recuerda que esta es una técnica Que se utiliza Para eliminar el compilador Del bundle Que nos deja En este caso Angular Esto es muy recomendable Que la aprendas Cuando ya vayas En este caso A producción En este caso Por ejemplo Pudiéramos decir que sí En general También se puede utilizar Para desarrollo Pero es muy recomendable Que no se te olvide Prenderla Cuando vayas A producción De hecho Las últimas versiones De la CLI Deberían ya tener Esta opción Digamos por defecto ¿No? Porque pues es bien Bien importante Ahora Optional fields Dice ¿Cuál es tu target De browser? Aquí puedes cambiar El browser En nuestro caso Va a ser el por defecto Que ya tenemos configurado En Mac ¿En qué puerto Quieres saber tu aplicación? En el 4200 Recuerda que eso es por defecto ¿Verdad? Si tienes un proxy config Por ejemplo Si quieres hacer Uso de servicios externos Que están dentro De tu mismo servidor Pues pudieras utilizar Esta opción SSL Pues ya sabes Para hacer uso De socket secure layer Certificados Y este tipo de cosas Por aquí no El live reload Este es importantísimo ¿No? Cuando estamos haciendo desarrollo Básicamente queremos Que se quede escuchando Por cambios Y que recargue Cuando hagamos un cambio En código Si tú se lo apagas Evidentemente no va a funcionar Entonces por defecto Está en true Lo vamos a dejar así Algo que me gusta mucho De esto Es que aquí habrá A lo mejor parámetros Que ni siquiera sabías Que existían Por ejemplo Este de optimización O el de los source maps Si nunca la habías utilizado Cómo sacar source maps Seguramente Vas a encontrar aquí Algunos parámetros Que no tenías idea Que existían De hecho por ahí Encontré algunos Que así como que ¿Qué? Esto no sabía que se podía configurar Desde la CLI Porque normalmente No los usamos ¿No? Normalmente el ng-surf Lo sacamos por defecto Y ya sirve todo En el 4200 Y en localhost Y se acabó ¿No? Si notas Realmente tiene bastantes Flags Aquí en este caso Parámetros de configuración Este comando Lo cual está bastante genial Y bueno Y bueno Ahora sí Si notas aquí abajito Todavía más Te da la opción En comando Que eso es todavía más genial Porque no tienes que pensar mucho Aquí te da la opción Equivalente ¿Cómo lo harías en este caso? Si utilizaras En línea de comandos ¿No? Bueno Una vez que configuraste Correctamente tu tarea de surf Le vas a dar aquí En este botón Que dice run Y listo Se empieza a prender Tu aplicación En modo desarrollo Con los parámetros Que has especificado Si quisieras terminarla Pues aquí le das cancel Por ahora voy a al menos Prenderla Para que veas Que está arrancando Correctamente Al menos ¿No? Listo Si notas aquí Te da la salida Como si estuvieras En una terminal regular Y evidentemente Esto abrió Un entorno de desarrollo En este caso En este puerto ¿No? Que quedamos Que evidentemente Era el puerto por defecto En el 4200 Y ahí está Nuestra hola mundo De angular Si notas Es muy sencillo ¿No? Es exactamente Lo que ya sabías hacer Pero ahora Tienes una UI Lo cual está genial Porque ahora tienes Botoncitos Y no solo eso Sino que ahora Puedes explorar Más opciones Que tienes Para arrancar Tus tareas Que a lo mejor Ni siquiera Tenías idea Que estaban ahí Lo cual está muy bueno ¿No crees? Recuerda Esto es solamente Para angular Esto no funciona O sea Si tú estás pensando Oye Y esta UI Funciona para Vue No Vue tiene su propia Versión de este mismo concepto Para React Por supuesto Que no funciona Para React Esto es exclusivo Exclusivo De Angular ¿Sale? Bueno Excelente Entonces ya está Ya tenemos ahí Corriendo nuestra aplicación Vamos a ver Si esta aplicación Funciona como cualquiera otra Para esto voy a hacer Rapidísimo un componente Con mi entorno de desarrollo Integrado Que es WebStorm Voy a abrirlo Y te voy a mostrar Básicamente que esto Es una aplicación regular No hay ninguna diferencia Contra lo que tú Ya sabías hacer Mira Aquí estoy abriendo En este caso Mi entorno de desarrollo Ya tengo aquí Mi WebStorm Recuerda que si tienes Visual Studio Code También funciona O sea no No pasa nada Esto ya es cuestión de preferencia Como tú consideras apropiado Está bien Nada es mejor que otra cosa Realmente tú haces la diferencia Bueno Vamos a ver Recuerda que esto al final de cuentas Debe tener un App.module Que es el módulo principal De tu aplicación ¿No? Y esto carga por defecto Tu componente principal Que se llama App.component Si tú lo abres Vamos a ver En este caso voy a abrir El App.component Al final de cuentas Esto Tiene acá Mi plantilla principal Y bueno Aquí recordemos Que está a lo que ya sabemos hacer ¿No? Entonces Esto es genial Vamos a cambiar El texto que tiene Nuestro componente Solamente para demostrar Que el Live Reload Está funcionando Lo guardamos Y Excelente Ahí está jalando Mira Sin problemas Está funcionando Como nosotros hubiéramos esperado Es decir Tenemos exactamente El mismo comportamiento Que con la siela irregular Solamente que pues No tuve que teclar Ninguna cosa Es automático ¿No? Excelente Bueno Perfecto Entonces ya vimos La primera opción Que es Lo que ya sabía hacer Con la siela Ahora ¿Qué pasa si quiero cancelar? Recuerda Aquí tienes nada más Este de cancel Eso apaga el servidor Listo Si yo regreso Y recargo Evidentemente Esto ya se murió Ya no hay nada Hemos terminado En este caso La primera prueba ¿No? Que es Básicamente Cómo podemos ejecutar Nuestra aplicación Desde cero ¿No? Vamos a cerrar esta cosa Cerramos esta tarea Ahora bien Aquí hay otras tareas Si notas aquí Por ejemplo Tenemos la tarea de Lint Tenemos la tarea de Testing De end to end testing Y las demás Por ahora Ah mira Por ejemplo Esta tarea La de extract A lo mejor Nunca la hayas utilizado Esta sirve para hacer Aplicaciones Que se conocen como Aplicaciones internacionales O que utilizan el concepto De internacionalización De hecho El i18n Eso es una i Casi no se ve Pero el i18n Es lo mismo Que Internacionalization Ahí está Y siempre lo repito Esto porque a veces Es medio confuso Porque ponen Esos numeritos ¿No? Estos son 18 caracteres Y por eso Le pusieron 18 ¿Ok? Ah Y en este caso Por eso se llama Internacionalización Básicamente Permite hacer Aplicaciones Multidioma Entonces por ejemplo Imagínate que tu aplicación Quieres que soporte Inglés Quieres que soporte Español Y quieres que soporte Chino ¿No? Entonces Esta aplicación Se dice que va a ser Una aplicación Con soporte De internacionalización Si quieres ya Soportar cosas como Español de España Español de México Español de Colombia Entonces ya estamos Hablando de otro concepto Que es el concepto De localización Que sería L10n Localization Normalmente Las aplicaciones Más Digamos Más globales Utilizan el concepto De internacionalización Las que son un poco Más locales Sería el concepto De localización Y así hay otros Otros conceptos A la par ¿No? Bueno Esta tarea Sirve precisamente Para que si tienes Una aplicación Que está siguiendo Las convenciones Que sugiere Angular Para hacer aplicaciones Internacionalizables La puede extraer Unas llaves Estas llaves Sirven para traducir Tus labels Por ejemplo El label de Home El label de No sé Menú El label de No sé Welcome Todo ese tipo de cosas Los puedes extraer En unos archivos Los traduces Y lo pones ahí Y automáticamente Con los Builders de Angular Puedes generar Una aplicación Internacionalizable Por así decirlo Tal vez deberíamos Hacer un curso Por ahí De cómo hacer Una aplicación Estaría interesante Mostrarte cómo hacer Internacionalización De hecho De hecho Eso es una técnica Pero hay otras Por ejemplo Pudieras utilizar Archivos de propiedades Eso es muy similar A como lo hacemos En Java O pudieras utilizar También el concepto De biblioteca de frontend Para hacer traducción Basándote en JSON En objetos JSON Que eso también es una Una opción muy buena Cuando no tienes Un framework como Angular Esto funciona en general Para JavaScript Hay una cosa Que se llama Next Next JS Algo así Next 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 No Se llama Next Y18 Next Y18 Next Esta Y básicamente Esta es una biblioteca Que puedes utilizar Para Y18 Next ¿Dónde está? Helper Para hacer aplicaciones Traducción de aplicaciones Más bien Está muy bonita Esta biblioteca Y es utilizada Por muchos Muchos proyectos Esta es otra forma De hacer aplicaciones Internacionalizables No es como lo hace Angular Por cierto Ojo Esta es una forma Más agnóstica Esto funciona en cualquier framework No es una biblioteca Al final de cuentas Y está bastante buena Y si te fijas Hay muchos proyectos Donde lo puedes utilizar Está bastante fuerte Y bastante robusta Tal vez algún día Hacemos un curso de eso Bueno Cuéntanos ¿Qué te ha parecido? Recuerda Casi casi estamos En un momento Arrancamos con la primera parte De preguntas y respuestas Recuerda que si tienes alguna pregunta En particular del tema Y si no Pues igual Con bastante gusto Tendremos de responderla Ya Bueno Si le das click Eso no está muy intuitivo Yo esperaba aquí como un botón Como para go back O como para See all projects O workspaces Pero no hay Resulta que para ir Como al equivalente Al home Es como si fuera una página web Tienes que darle en el logo En el logo En el logo del angular Aquí Le picas Y eso te lleva Como a tu home De workspaces Eso como que no está tan intuitivo Porque pareciera que eso es como un patrón de web No es un patrón de aplicación de escritorio Y ahorita estamos en una aplicación de escritorio En una aplicación de escritorio Normalmente tienes o un menú O un botón O algo que te dice Go home ¿No? O regresar O algo así Aquí no lo tenemos Pero bueno Está bien Le picas en el logo Y eso te redirige A tu especie de home De workspaces Bueno recuerda Hemos hecho apenas uno Ahora vamos a hacer otro Pero este otro va a utilizar El otro Los otros esquemas El otro esquemático Que en este caso Es de Narval La empresa que está patrocinando este proyecto ¿No? Entonces vamos a darle aquí en crear Luego vamos a cambiar un poquito La lógica Porque bueno El proyecto va a ser Creado en el mismo directorio En users Luego Alex Y luego en este caso Sites Y dentro de site Vamos a poner uno que se llama Learning Aquí está Hacemos el Minimizar Luego vamos a generar Un nuevo workspace A este workspace Le voy a llamar Algo como Angular No sé Narval N Es que es N-R-W-L ¿No? Ese es un ejemplo Utilizando los esquemáticos De Narval Aquí están estos Y esto nota que dice Enterprise Ready CLI Workspace ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Vamos a ver ¿Qué genera por dentro? Vamos a darle Create Ojo Esto es un nuevo espacio de trabajo Y si notas en el comando El comando ha cambiado Ahora el comando es este Especificó un nuevo parámetro En la CLI Ya no es simplemente Con NG New Ahora tiene una cosa Que se llama NG New Y como flag Tiene aquí como parámetro Collection Y tiene unos esquemáticos De esta empresa Que son creados por ellos ¿No? Y vamos a ver ¿Qué es esto que genera? Esto va a generar Completamente un flujo de trabajo Diferente al que estamos Acostumbrados Porque ahora Va a generar este concepto Que se llaman Aplicaciones Monorepositorio Quiere decir que tienes Muchas aplicaciones En un solo repositorio Básicamente Es eso Listo Sigue descargando ahí Lo necesario Y de hecho va a hacer Más operaciones De las que estamos Acostumbrados a ver Ahorita por ejemplo Nuestra aplicación regular Pues esto es una aplicación De CLI Eso quiere decir Que tiene su archivo De angular.json Donde están los metadatos Precisamente De nuestro proyecto Y en este caso Esto es lo que utiliza La CLI Para hacer su construcción Ahorita vas a ver Que este archivo Va a cambiar Y va a haber Más nuevos archivos Otros que no existían Anteriormente Y nota esto Ahora tenemos Un espacio Por así decirlo ¿Cómo decirlo? Vacío Es un espacio De trabajo vacío Voy a abrirlo Con WebStorm Para que veas La diferencia Vamos a abrir Ahora este espacio De trabajo Nota que no tiene Una aplicación Ahora es un espacio Como limpio Para así decirlo Y este espacio limpio Vamos a ver Le puse Angular Narwhal ¿Verdad? ¿Y dónde la dejé? Ups No lo veo aquí En mi En mi IDIN Un segundo Déjame abrir Mi Proyecto Sites Learning Y todavía no lo veo Supongo que esto Me generó Me generó Un directorio Pero no lo veo todavía Entonces vamos a ver Vamos a generar aquí Una nueva aplicación Le vamos a dar aquí Una nueva aplicación Dice ¿Cuál va a ser El nombre de tu aplicación? Le vamos a llamar Angular Demo Con Narwhal ¿No? N-R-W-L Ahí está ¿En qué directorio? Pues en el mismo Podemos dejar el mismo Optional Fields Vamos a ver Aquí en este caso es Nota que aquí tenemos Por ejemplo Los otros parámetros Que a lo mejor No conocíamos De el Engine New Por ejemplo Aquí hay lo de parte De Inline Styling Podemos aquí buscar El preprocesor Que en este caso es SSS Lo voy a poner Que sea con SAS En sintaxis SSSS Y con eso está bien No necesitamos más cosas Vamos a dar Create Y bueno Aquí está el equivalente Al comando de hace rato Que sería en este caso Generar una nueva aplicación Que se llama I-Miller-Demo Norwalk Y como preprocesador Estoy utilizando SAS Va a tardar un poquito Así que no te me desesperes En un momento Va a arrancar Vamos a ver Dice Files worth not formatted During this code generation Ok Así para que tengamos Un formato Eso es el parte del inter Vamos a dejarlo ahí Que termine También lo pude haber generado De hecho con la línea de comandos Sin problema De hecho A un workspace existente Le puedes agregar Tu manualmente Una aplicación Hay un comando Que se llama Add Que también puedo utilizarlo A ver Te lo muestro De hecho también Eso está interesante Porque puedes agregar Más de una aplicación Ahí directamente Entonces en este caso ¿Dónde está nuestra aplicación? Angular Norwalk Vaya que se está tomando tiempo Ah, no le di en generate Perdón Jeje Dice Dice Que proyecto Este ya existe En el espacio de trabajo A ver Entonces si me lo generó Vamos a ver aquí Recuerda Le das click aquí Le picas en este caso A tu espacio de trabajo Ah, sí, sí La generó Aquí está Y está en apps Angular demo Y bueno Aquí en este caso Está esta Que es la que nos interesa Ahora esta me la dejó Como que en otro proyecto Porque Está en applications Angular Ok, me la dejó A nivel de aplicaciones Nota lo que hay por dentro Mira Este básicamente es el espacio de trabajo Que generamos Y quiero que notes Que aquí Ahora hay un nuevo directorio Que se llama apps Este no existía En la configuración Por defecto De Angular CLI Entonces Este espacio de trabajo Puede contener Múltiples aplicaciones Otra vez repito Este directorio No existía Voy a abrirlo De hecho Con WebStorm Para que lo veas Y nota Que cambió mucho Ahora ya no parece Una Angular app Normal Ahora parece Que como que Es un conjunto De aplicaciones Esa es la idea De hecho Si tú expandes acá Entonces tienes El directorio de apps Y aquí nuestra Primera aplicación Y esta primera aplicación Entonces la puedes expandir Y esta si sería Una aplicación regular De Angular Si expandimos esta Vas a ver tu aplicación regular Con su AppModule Aquí está mira Ya tienes aquí Tu aplicación normal Y si notas ahora Está generando Un nuevo import extraño Que es este Que se llama NxModule Que viene de Norwell Que básicamente Esto es lo que permite Que podamos comunicar Varias aplicaciones En un mismo repositorio Podamos integrar Por así decirlo Más bien Ahora ¿Quién utiliza Este tipo de conceptos? Pues Google Google de hecho Utiliza más o menos Este concepto Para hacer sus aplicaciones En general Una empresa grande La verdad es que Si tu proyecto No es tan grande No requieres Como tener varias aplicaciones De Angular Viviendo en el mismo Espacio de trabajo Para que tus developers Trabajen juntos Pues a lo mejor No te sirve Este caso ¿No? Realmente te recomendaría Que te quedes Con el caso sencillo Que es el nada más Una aplicación Por repositorio En lugar de tener Múltiples aplicaciones En un solo repositorio Esto te da la ventaja Que pues por ejemplo Pudieras compartir componentes Pero bueno Esto también lo puedes hacer Publicando paquetes De NPM ¿No? O de Yarn Al final de cuentas Pero bueno Esto es nuevo entonces Evidentemente Al ser una aplicación De Angular independiente Yo la puedo arrancar Por supuesto Mira Le puedo dar Serve Run Y esto va a levantar La aplicación Esta que tenemos En este momento Si notas De hecho aquí Va a ser el ng-serve De la aplicación Angular Demo Norwell ¿No? Que sería esta Ahí está empezando A compilar mis assets Va a compilarlos Y va a hacerlo Por defecto Una vez que agregamos Esto a la aplicación La aplicación Es una aplicación Regular de Angular Solamente que ahora Está viviendo En un contenedor Más grande Que sería Un espacio de trabajo Si nosotros Agarramos esto Y vamos otra vez A nuestro navegador web Si notas Ahora es diferente Mira La pantalla que te aparece Es esta Ya no aparece La pantalla de Lola Mundo De la Ciela Irregular Que venía El logo de Angular Ahora viene un logo En este caso Pues de la empresa ¿No? De Norwell Porque ellos están ¿Cómo se dice esto? Patrocinando este proyecto Y si notas aquí Te dice que esta aplicación Fue construida Con esta cosa Que se llama Norwell NX Y bueno Aquí te explican Dice Es un toolkit Open source Para aplicaciones De tipo enterprise ¿No? Y bueno Está diseñada Para ayudarte A crear aplicaciones De este tamaño Gigantes Obviamente Esto es una cuestión Opinionada Quiere decir Que ellos ya organizan De cierta manera Los componentes De cierta manera El proyecto Y los patronos Que vas a utilizar Así que si tú Quieres libertad A lo mejor Este tipo de approach No es para ti A lo mejor Necesitas más bien La Ciela Irregular Y tú decidir Cómo organizas Todos tus assets Ellos ya te proponen Una cosa Que en este caso Es una estructura Y un conjunto De patrones Pero evidentemente Ellos han probado Esto y les funciona Muy bien Entonces evidentemente Es una empresa Que se dedica A hacer muchos Proyectos de angular No solamente Son proyectos pequeños Sino que están Haciendo angular Mucho tiempo Por lo tanto Pues obviamente ¿Por qué no seguir La opinión En este caso De una persona O de un equipo De personas Que hace cosas A muy 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 Gran nivel Enterprise en este caso Excelente Bueno Entonces como ves Así de simple Obviamente si yo abro Esta aplicación Vamos a abrirla Vamos a editarla un poquito Voy a abrir el componente De app Voy a abrir su template Y como siempre Aquí está esto Y ahora pues tenemos aquí Welcome to the NX Vamos a ver Si yo recargo Perfecto Ahí está Esta es una aplicación regular Ya de aquí para adelante Eres libre Puedes hacer tus propios componentes Tus propios servicios Pero quiero que notes Que ahora estás organizándolos De manera diferente ¿Qué pasa si quieres agregar Una nueva aplicación? Bueno Lo pudieras hacer Desde línea de comandos ¿No? Pudieras hacer uso De en este caso De tu De tu línea de comandos regular Déjame abrir una línea de comandos Para que te muestre Cómo lo harías Básicamente Tendrías que ingresar Aquí Si lo quisieras hacer Desde línea de comandos Sin la UI Y bueno En este caso Pudiéramos hacer lo siguiente Pudiéramos decirle NG At Si no me equivoco No sé ¿Cómo se llama esta cosa? Para crear una nueva aplicación Dame un segundo NG At Application Es con NG X Un segundo Y vamos aquí Te voy a mostrar Cómo puedes agregar Una aplicación En este caso A tu espacio de trabajo Es un comando Es un comando Que básicamente Te agrega una aplicación Sí, es con NG Sí, estaba bien NG Generate Y ahora le vamos a decir Una aplicación Y por ejemplo Imagínate que estás agregando Una aplicación Que se llama Número 2 ¿No? Una aplicación 2 Eso va a agregarte Una nueva aplicación A este espacio de trabajo A lo mejor este comando No lo conocías Por ejemplo Ah Is not valid The project Ah, sí, es cierto Que en este caso Un proyecto Solamente puede tener Un dash Porque debe seguir Ese patrón de convención Básicamente Pero esto estaba mal Tenía 2 dash Ajá Bueno, entonces En este caso Va a crear una aplicación De Angular Nueva Completamente nueva Ahora a mi espacio de trabajo Si yo regreso acá En este caso A mi Directorio de Norwell Del espacio de trabajo Notarás que ahora Tengo dos aplicaciones De Angular La primera Que generé Con la UI Con la interfaz de usuario Con la desktop application Y también tengo Esa es la de la desktop Y también tengo Mi aplicación regular Que generé Con la pura línea De comandos regular Como la hace usar Nada más que aquí Por ejemplo Tengo soporte para SAS Porque con la UI Le especifique eso Y aquí No Aquí simplemente Tengo soporte Para CSS regular O sea Este es un archivo CSS Este es un archivo de SAS ¿Sí? Si notas Pueden ser diferentes Configuraciones por aplicación No está asatado A que todas las aplicaciones Sean exactamente La misma En este caso Tenemos dos diferentes Configuraciones Y de hecho Pueden hacerse building Por separado Completamente Lo cual está genial Porque quiere decir Que por ejemplo Si un equipo de desarrollo Está haciendo por ejemplo Imaginemos que queremos Hacer una red social Alguien hace el sistema De comentarios Alguien hace el chat Alguien hace la galería De fotos Alguien hace No sé El sistema de ¿Qué te gusta? De analytics Entonces Cada una de esas Pudiera ser una aplicación Independiente Pero vivir en un solo Repositorio Y con este tipo de approach Pudieras utilizar O agilizar tu desarrollo Básicamente Es para eso Es para agilizar El desarrollo En aplicaciones Que sean muy muy grandes Aplicaciones que se componen De múltiples aplicaciones Básicamente Que yo ya lo llamaría Sistema Más bien Un sistema compuesto De múltiples aplicaciones Angular Viviendo juntas Entonces recuerda Este concepto se llama Aplicaciones Monorepositorio Ese es el nombre técnico Que se le da Excelente Bueno Entonces Vamos a ver Ya generamos acá Si notas Obviamente aquí se queda Nuestro Nuestro watcher Lo voy a apagar No lo necesito Le vamos a cancelar Y en este caso Voy a cerrar esto ¿Sale? Si yo regreso otra vez Aquí a mi workspace Entro otra vez A la workspace De Norwell Que sería este Nota que ahora ya veo Más aplicaciones Por supuesto Veo la aplicación Que de por si había generado Con la UI Y ahora veo Una aplicación Nuevecita Esta aplicación Nuevecita La generé yo Por línea de comandos ¿No? La generé Con este comando El at Este Obviamente Al ser compatible Con lo que estoy haciendo La UI Me lo autorreconoce Lo cual está genial ¿No? Ni siquiera tuve que cerrarla Automáticamente Cuando generé Una nueva aplicación En este espacio de trabajo La UI Me lo acaba de detectar Lo cual está bastante bien Porque no tengo que cerrarla Ni nada Solito Y como quedamos Cada una es independiente Completamente O sea Se puede servir De manera independiente Por supuesto Que si ya está Ocupado el puerto 4200 Habría que especificar Un nuevo puerto Para estar haciendo Testing de varias aplicaciones Al mismo tiempo ¿No? Incluso Y obviamente Esto de generate component Digamos Vamos a hacer esto rápido Un componente de demo Demo aquí Dentro de mi Angular App Aquí te va a decir En que proyecto Quieres dejarlo Que en este caso Es el de Angular App ¿En que módulo? Pues en el módulo principal ¿Verdad? En el módulo principal De la aplicación Que sería este ¿Qué más? Necesitamos Pues nada más Por ahora Vamos a decirle Generar Y esto básicamente Está generándome ahora Un nuevo componente Que evidentemente Va a abrir En mi aplicación Si notas Vamos acá Yo expando acá Y tengo el componente De demo Listo Vamos a ver Voy a agregar Su tag Aquí a mi componente De A mi aplicación Aquí Ahí está Dice Is not known element A ver Vamos a ver Si mi archivo De module Lo acaba de Modificar Si aquí está Entonces sí Debería funcionar Apague ya mi Watcher Voy a prenderlo otra vez Vamos a decirle Cerrar esto Cerramos esta parte Voy a ir a la aplicación Que en este caso Recuerda que está aquí Y la aplicación Que le acabo de poner Algo es esta Entonces le damos Run otra vez Y evidentemente Esto tiene que recompilar Todo lo necesario Y levantar la aplicación Si hubiera algún error Aquí me lo va a decir En este momento Y recuerda que esto Lo levanta por defecto En el 4200 Está recompilando Y un segundo Ya acabó Vamos a regresar Aquí está Ah pero levanté La de La de normal A ver a ver Si estoy modificando La correcta Estoy dentro De angular app Si con mi módulo Perfecto Y en este caso Me sigue Me sigue generando La otra aplicación Va de nuevo Vamos a ir acá A ver Vamos a hacer un building De esta aplicación Run Quiero ver si me genera Aquí el build correctamente Debería generarlo Dentro de este directorio Aquí Y debiera haber un archivo Bueno un directorio Que se llamará build Que básicamente es Pues algo listo Para que yo Haga deployment En un servidor web A ver ya está Aquí me genera Mi distribución Perfecto Aquí están mis apps Angular app Pues si A ver vamos a levantarlo Con un live server Rapidito Para probarlo Sería live server Es como si fuera Un apache O un nginx Dist Apps Angular app Y desde ahí Voy a levantar todo Vamos a ver Si, si, si Lo está compilando Correctamente Curiosamente El otro No lo compiló bien Está raro Porque A ver Déjame regresar Angular app Voy a entrar aquí A mi componente Al componente De Aquí La plantilla Ah, no, no, no Estoy equivocando Me lo puse En el otro Con razón Si, si, si Esto no era aquí Era más bien En Este Si con razón Todavía veía el otro cambio Así Vamos a regresar a mi aplicación Le vamos a dar Esto ya lo Ya hicimos el build Vamos a regresar aquí a la aplicación Y le decimos Serve otra vez Run Y listo Vamos a ver Entonces Ya está arrancando la aplicación Debería hacer el building correctamente Que eso ya lo hicimos Y también debería levantar mi componente Ahora el de demo Que por ahora Pues no tiene nada interesante Solamente va a decir Demo works Excelente Entonces Si notas Automáticamente Cuando tú generas un componente Asociado a una aplicación Esta aplicación Evidentemente puede utilizarlo Nada más Ten cuidado En qué aplicación la generas En caso de que te equivoques Pues no pasa nada Simplemente Véate a tus directorios Y lo mueves a donde tú necesites Si te equivocaste de aplicación Lo mueves a la otra Y no pasa nada Recuerda que estas son aplicaciones De Angular Al final de cuentas O sea Lo que ya sabes hacer Aplica Sin ningún problema ¿Ok? Perfecto Pues bueno Yo creo que tomamos La primera parte De preguntas y respuestas Este Realmente el material de hoy Es Muy enfocado A esta herramienta Entonces No vamos a ver conceptos De Angular avanzados Es más bien Revisar esta herramienta Ahorita al regresar Voy a ver otras opciones Que en este caso Son de módulos Pero bueno Para empezar Arrancamos Las preguntas y respuestas ¿No?